buenas tardes mi gente bienvenidos a otro episodio de boxeo al garete estamos aquí ya ustedes saben con otro videíto otro vídeo de predicción que vaya una semanita que no le hacía uno tenía que hacerle uno sobre esta gran pelea de robert y ramírez gafael espinoza tuvimos aquí a rafael espinoza en el canal hacen vean ahí la entrevista dijo día antes de esta gran pelea contra robert y su primera oportunidad por un título y tienen que llegar a esta entrevista por ello pero como les dije este videíto es de predicción vamos a estar conociendo un poquito de los boxeadores y obviamente les voy a estar dando el breakdown de lo que yo pienso de lo que va a pasar esa noche antes que pasamos a eso no se olviden de like vamos allá al rafael espinoza un récord perfecto tiene 21 y 0 18 por no caos podemos ver que tiene tres estrellitas y esta estrellita está rankeado 47 en el mundo número 7 en méxico ahora su apodo es el divino tiene 29 años de edad a lo derecho y de 6 con 1 algo y no espectacular que hablamos de eso también en la entrevista que quédensela por ello 61 de guadalajara jalexco méxico ahora podemos ver que pues ha tenido pues par de peleitas y no con un par de personas que no son muy conocidas en el mundo desde el bosque aquí no es en este lado del salto o tiene sino unos cuantos oponentes como ali este ali marranji rafael rosas gerardo puñoz y ali laurel la experiencia está limitada cuando vemos este el récord de rafael espinoza pero si podemos ver que tiene la estatura por lo que yo pude verle su pelea tiene un buen jab tiene una buena derecha sabe mantener bien la distancia pero le gusta bajar que le gusta tener esta pelea adentro en ocasiones algo que pues yo he criticado aquí porque no me gusta ver esos boxeadores con tanta estatura dando esas ventajas pero el chamaquito el chamaquito mete mete mano y tiene buen boxeo vamos a conocer ahora al campeón pues muchos de ustedes ya lo conocen a rovesi ramire 13 y 1 8 por knockout 5 estrellitas corillo 5 en el mundo número 1 de cuba 29 años de edad ustedes saben a él le dice le dicen el tren es un sur 2 5 6 68 de alcance reside en las vegas nevada pero nació en el juego cuba si podemos bajar aquí un poquito pues ramire tiene muy mejor un récord mejor un resumen mejor que el de rafael espinoza podemos ver él tiene pues victorias sobre y santo boy josé matías romero abraham nova entre otros corillo también está ahí el orlando el capo gonzález y pues te digo él si tiene muy buen resumen y se ha enfrentado con muy buena competencia tiene esa experiencia corillo now sabemos que también tiene esa experiencia de mateo esa experiencia conociendo a diferentes estilos y sabemos el estilo de rovesi un estilo bien ofensivo le gusta usar los ángulos mano izquierda fuerte de recta en ocasiones de volado now tiene que mejorar el jab tiene que en mi opinión tiene que usarlo un poquito más me gustaría verlo usarlo un poquito más también esta mano derecha y usando esa mano derecha un poquito más porque a veces como que se enamora de la izquierda se enamora de la izquierda rovesi y es algo que pues que yo he dicho en varias ocasiones ya esta pelea pues corillo y no es una pelea fuerte para rovesi para mí no creo que va a ser un que igual tiene un oponente con mucha hambre y un oponente que pues si quiere ganar la pelea como hablé anteriormente para mí tiene que mantener bien la distancia tiene que usar su jab mantener en la punta de su jab a rovesi no dejar entrarlo no dejar que rovesi pueda conectar esta mano izquierda que a él le encanta conectar y manejar bien esta distancia es la única manera que yo puedo ver hasta a él espinoza pues ganando esta pelea es si él pues puede hacer esto y lo puede hacer eficientemente la rovesi pues sabemos que rovesi pues pausa los ángulos para entrarle a rafael espinoza y nos va va a moverse para su izquierda para tratar de de digo a su derecha para tratar de desconectar sus golpes este también en ocasiones pues lo más probable a usted el cambio de niveles que a él le gusta usar mucho para ver los reflejos de 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 espinoza yo en lo personal creo que rovesi gana una decisión no no sé si sino que es posible sabemos que pues espinoza no ha tenido la experiencia con los oponentes que con un oponente como como lo es rovesi o que puede ser que sea mucho para él y rovesi pueda conseguirse no cautarles pero veo una decisión de favor de rovesi no descarto a rafael pienso que puede ser una pelea difícil para rovesi si rafael tiene con un buen plan de pelea pero creo que la experiencia de rovesi creo que la 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 mano fuerte izquierda de rovesi pues va a ser eh lo suficiente para salir con una victoria no déjenme saber lo que ustedes piensan corillo eh dejen ahí sus comentarios denle en el like suscríbanse en el canal y ya como ustedes saben corillo aquí se le dice sigan a ver que te tiene con las nalgas haciendo gárgaras porque se trata de un video diciendo que usted es un mamabicho